El caso es que como una de las medidas que se prevé tomar, no ahora, pero si en algún momento. Que yo personalmente lo desconozco. Pero si es una medida que se prevé tomar. No ahora, pero parece que tampoco en muy largo tiempo. Es que para calmar los ánimos de la población, pues han planteado descabezar el Ministerio de Cultura. Ripiarse, sí, ripiarse al ministro Manotazo, al señor Alpidio Manotazo Alonso. Y a otro funcionario, parece que este no es el único que se va a dar parte. Otro funcionario, otro funcionario que no me dieron. Hemos visto, y es verdad, la gente me puede criticar, me puede decir que yo digo lo que usted diga, lo que quiera. Hemos visto el apoyo que le ha dado a Berprieto, al Manotazo del señor Alpidio. Hemos visto el apoyo que en redes sociales le han dado otros mamarrachos al ministro Manotazo. Claro, ellos deben apoyar la actitud enérgica y controversial y confrontacional, enérgica entre paréntesis, porque nadie es guapo cuando tiene tanto, tanta cosa atrás. Pero bueno, esos son ellos. Ellos quieren apoyar la actitud de este señor para con lo que ellos han denominado elementos organizados y pagados por el enemigo y bla, 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 bla. Por cierto, coño, vi un videíto de uno de los muchachos que firmó aquello y hombre, lo que da pena, lo que da pena, lo que da pena. Pero en fin, actitudes que hemos visto, todas esas golpizas, todas esas maneras de actuar que vimos en el ministro, el señor Alpidio, el Manotazo Alonso. Pues son actitudes que hemos visto en segurosos, en policías, en las tumbas que dan los tantos de repudio. Incluso, incluso en algún diplomático, no recordemos, no olvidamos, aquella diplomática cubana allá en España, creo que fue en Europa, que le mordió la mano a una manifestante cubana. Recordamos, recordamos todo eso, pero nunca habíamos visto este tipo de actuar en un ministro, mucho menos en ministro de cultura. Por eso, para, en un plan para calmar las ansias libertarias que ha despertado en el pueblo cubano, pues para calmar un poco eso, para calmar esta posibilidad de manifestación, para calmar los ánimos de un grupo ardiente que vaya a salir a la casa, a la calle, pues en protesta a lo largo y ancho de la isla, a esta gran manifestación que se dice, pues en caso que sucedan esas cosas. Para calmarlo, lo primero que harían, pues entre, además de reprimirlo, pues sería como parte de una decisión de la altísima dirección del país, que curiosamente estaban todos reunidos ahí en Santiago de Cuba, donde curioso, donde casualmente estaba también Raúl Castro, pues la alta dirección del país ha puesto el caso del señor Alpidio, el manotazo Alonso, del actual ministro de cultura, lo ha puesto en manos del más temerario de todos. Lo ha puesto en manos del señor Loicí Rodríguez Rodríguez. Un tipo, un tipo invisible que tiene canas, que camina ligeramente cogeando del pie izquierdo y que tiene una cicatriz en la cara que lo hace muchísimo, pero muchísimo más temerario que el mismísimo Scarface. El tipo es el terror de los dirigentes en camino a ser desplumados. Y cuando los dirigentes cubanos escuchan que serán puestos en manos del siempre aterrador servicio torturador de Loicí, todos hacen este mismo gesto. Terror, terror le tienen a Loicí. Yo sé, yo sé que usted, muchos, perdón, no quiero ofender, muchos de las personas que ven este programa, muchas de las personas que andamos de cibernautas corriendo, saltando entre unos programas y otros, entre una directa y otra, muchos de los analistas políticos, muchos de los conocedores, de los cubanólogos, de los que se venden como cubanólogos en Cuba, sobre el tema cubano. Yo sé que muchos desconocen la fuerza de Loicí. Yo sé que muchos desconocen quién es este señor. Me es imposible, realmente, me ha sido imposible, aunque he estado frente a él y lo he padecido personalmente. Yo también. Yo sé, yo sé. A Consuelo le debe a los excelentes tratos que de él, un, 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 sí, pero ¿cómo se llama aquello que te dio? Una, un, 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 no sé qué, cerebral, por una laberintitis, por una, bueno, en fin. Le debemos mucho a este señor, a los tratos de este señor. Le debemos mucho. Me es imposible, me ha sido imposible, aunque continúo, porque quiero mostrarle la cara del señor Loicí. Y para que todos conozcan quién es el terror realmente. No, 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 el terror, el torturador, la mano que aprieta el gatillo hacia las sienes de los dirigentes, de los familiares de los dirigentes, de esas. ¿Quién es? ¿Quién es el que aprieta el jefe de todo ese grupo que aprieta el gatillo? Y en las manos de quién le han puesto el caso de, de revisión de lo que sucedió ese día allí en el Ministerio de Cultura para tomar una medida ejemplarizante que logre calmar a los manifestantes, que logre bajarle los ánimos a mucha gente. Me es imposible, me ha sido imposible, como dije, conseguir una foto de este verdugo que paradójicamente, y lo tengo que decir, paradójicamente, es un excelente padre. Una cosa no tiene nada que ver con nosotros. Raúl Caso también es un excelente padre. Y es un pésimo cubano. Él quiere a su familia. La gente siempre dice, Raúl Caso es un hombre familiar. Sí, 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 muy familiar. Él quiere mucho a su familia, no a la tuya. Y lo mismo sucede con este, con este rey, con este soberano que maneja como nadie el arte de la estructura psicológica. A él le debo personalmente un bloqueo del ramal izquierdo de mi corazón. Bueno, estuvo ingresado precisamente por su metro. Así que conozco perfectamente, perfectamente a este señor. Lo conozco hace mucho tiempo. Desgraciadamente son de esa gente que tú dices, para que lo conocí. Pero este señor es el terror, el terror, el terror literalmente de los dirigentes cubanos. Esto, usted le habla a uno, Rodríguez, Rodríguez, tiembla, ahí tiembla todo el mundo cuando oye. Eso que la gente decía, no, que si va para Villamarista y el perro ese del zapato sin dientes, el perro sin dientes, el zapato manacho, no sé qué, no sé qué te pasó. No, no. Ah, bueno, todo eso, todo eso es bobería. Al lado de, como te caen los manos de este señor. Y también escucho hablar que los oficiales o los funcionarios que se dedican a reprimir determinadas estratos de la población cubana, que si son unos burros, que si son unos animales. Este no es burro. Este no es un animal. Este es un tipo inteligente, un hombre que sabe hacer su trabajo de descuartizar psicológicamente y moralmente a un ser humano. Lo sabe hacer perfectamente y en manos de él ha caído el caso de Apidio Alonso. Apidio es preferible que. No sé, Apidio, mira, que pase el caso.